En este vídeo vamos a comentar las pruebas de que las sucesiones convergentes son sucesiones de coche. Bien, esta es la enunciación. Si U es una sucesión que suponemos que es convergente, tenemos que demostrar que es de coche. Pero antes de empezar con la prueba, vamos a ver cómo están formalizados los conceptos de sucesión convergente y sucesión de coche dentro de LEA. Bien, pues empezamos. Escape menor, escape menor. En primer lugar, importamos la teoría de los números reales y declaramos que U va a ser una variable sobre las sucesiones de números reales. Y reutilizamos la anotación de las barras verticales para el valor absoluto y la definición de límite de una sucesión. Con ello, podemos definir qué significa que una sucesión sea convergente. En fin, que la sucesión U es convergente, lo que quiere decir es que existe un número A, de manera que A es el límite. Y la definición de sucesiones de coche, también la podemos hacer fácilmente. Decir que U es una sucesión de coche significa que para cualquier entero positivo, perdón, para cualquier número real positivo, existe un número natural, de manera que para cualquier par de números naturales mayores o iguales que ese que hemos encontrado, que es el valor absoluto de la diferencia del P y del Q es menor o igual que S. Que podemos encontrar un número natural a partir del cual la distancia de los términos de la sucesión en valor absoluto siempre se puede hacer tan pequeño como sea que quiera. Bueno, pues vamos a ver la demostración y la primera demostración que vamos a hacer es una demostración aplicativa y vamos a fijarnos en todos los detalles de la prueba. Después, en la segunda, vamos a ver que esta la podemos simplificar y en la tercera veremos cómo se puede hacer de manera declarativa. En fin, empezamos con la primera que es más o menos explorar la definición. Voy a abrirla a partir de la ventana. Aquí abajo está lo que tenemos que demostrar. Y como la hipótesis H lo que dice es que la sucesión es convergente, vamos a expandir la definición de sucesión convergente en la hipótesis H. Entonces, transforma H y lo que expone es que existe un límite. Como es una fórmula existencial, la manera de eliminar el existencial es con la táctica de caso. Introducimos un nombre para la variable que suponemos que existe y un nombre para la condición que esa variable existencial tiene que cumplir. Los nombres que hemos elegido son A y HA. Luego, ya tenemos A es un número real y HA lo que nos indica la hipótesis H lo que nos indica que el límite de U es A. La conclusión es que U es una sucesión de Cochín. Bueno, pues vamos a expandir también. Bueno, en esto de que no hacía falta, para que quede claro que no hacía falta, lo voy a comentar, lo de expandir la definición y veis que se puede usar sin necesidad de expandir. Bueno, tampoco es necesario expandir la definición de sucesión de Cochín, pero para que quede claro, vamos a expandirla. Nos venimos aquí al final y nos queda esta fórmula, que es la que teníamos en la definición, pero añadió los tipos. Es decir, es real, es natural, en fin, están todos los tipos explícitos. Vamos a analizar de qué forma es la conclusión. Es una fórmula universal que el cuerpo es un condicional. Esta es la que más veces nos hemos encontrado. Por tanto, vamos a introducir una variable, sea éxilo un número cualquiera, la condición que éxilo es mayor que cero, es lo que vamos a llamar h éxilo, y lo que nos quedará por demostrar es lo que acabo de decir. Bueno, ¿cómo se hace eso? Pues con la táctica de introducción. Introducimos y ya tenemos que decirlo en es real y que es positivo. Bueno, también aquí lo de haber expandido es solo para mostrarlo. Lo podía haber hecho tranquilamente sin necesidad de expandir. Mira que sin necesidad de expandir, pues tengo lo mismo. Bueno, ahora otra vez, tengo que la hipótesis A me dice que el límite de U es A. Voy a expandir la definición de límite para ver qué es lo que hace. Expando la definición de límite en la hipótesis HA. Y tengo esta fórmula. Bien, vamos a analizarla. Esta fórmula es una fórmula universal con el cuerpo incondicional. Bueno, pues vamos a introducir... Vamos a aplicar la fórmula, no es introducir, es aplicar cuando... Voy a decir, cuando en lugar de éxilo, elijo éxilo en partido por 2. Entonces, tengo que demostrar que éxilo en partido por 2 es positivo. Pero bueno, como la hipótesis éxilo me dice que éxilo en partido por 2 y el lema... Hay un lema, que la mitad es positivo, que nos afirma que si un número es positivo, la mitad del número también es positivo. Bueno, pues con esto ya tengo que éxilo en partido por 2 es mayor que 0. Con lo que esta fórmula la tendría, es una fórmula existencial. Y aquí en lugar de éxilo, en lugar de este éxilo, pues tendría éxilo en partido por 2. Como es una fórmula existencial, podemos eliminar la existencial dándole un... ...eligiendo un nombre para la variable y dándole un nombre a la condición. Bueno, pues la variable la vamos a llamar N mayúscula y a la condición que cumple la variable, que es lo que es subrayado, es lo que vamos a llamar HN. ¿Veis? Ya tenemos N y HN. Bueno, vuelvo a insistir, lo de expandir la definición solo ha sido para verlo. También lo podría haber quitado y las cosas siguen funcionando. Bueno, ahora ya tengo un número natural N y tengo que demostrar que existe uno. Pues voy a usar el mismo. Voy a usar para la conclusión el N que acabamos de obtener. Hacemos el N y observad que lo que pasa es, bueno, si elijo el N, pues tendré que demostrar esta fórmula para el N. ¿Pero esta fórmula ahora qué? Una fórmula universal que tiene dos condiciones y una conclusión. Bueno, pues elijo nombre para la variable P y Q. La primera condición, que P es mayor o igual que N, la vamos a llamar HP. La segunda condición, que Q es mayor o igual que N, lo vamos a llamar HQ. Con eso ya se habrán introducido esas hipótesis y lo que nos quedará por demostrar es que el valor absoluto de la diferencia de UP y UQ es menor o igual que esto. Bueno, lo vemos. Se ha introducido P y Q, la hipótesis HP, la hipótesis HQ. Esto es lo que acabamos de introducir en el paso anterior. Y lo que tenemos que demostrar es que el valor absoluto de esa diferencia es menor o igual que eso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, como es una desigualdad, pues vamos a hacerlo con cálculo. Vamos a hacer una cadena de igualdades y desigualdades empezando el valor absoluto de la diferencia de UP y UQ y terminando en eso. Bueno, pues vamos a ir viendo el cálculo. Primero, el primer paso, y esto se ve mejor aquí que aquí abajo, en el primer paso, ¿qué es lo que estoy haciendo? Bueno, pues lo que he hecho ha sido restar U y sumar U. Bueno, si resto y sumo U, eso es una propiedad elemental de los números, vamos, de los anillos. Entonces, con la táctica de anillos la puedo demostrar. Ya tengo el primer paso. Ahora, tengo el valor absoluto de una suma y hay un lema que es que el valor absoluto de la suma es menor o igual que la suma de los valores absolutos. Si aplico el lema, pues ya tendré aquí, pues ya voy que tengo esta desigualdad, que UP menos A, que son los tres puntitos, que es la anterior, más A menos UQ es menor o igual que esto. Bien, ya lo tengo. Ahora, ¿qué es lo que estoy usando en el siguiente paso? Es una igualdad, mira. Lo mismo me da decir el valor absoluto de A menos UQ que el valor absoluto de UQ menos A. ¿Por qué? Porque hay también un lema que el valor absoluto de A menos B es lo mismo que el B menos A. Lo que pasa es que, como hay que decirle quiénes son los argumentos, A es UQ y B es A. Bueno, pues ya tenemos este paso también. Ya vamos por aquí. Bueno, ahora, el valor absoluto de UP menos A es menor o igual que S. ¿Hombre? ¿Por qué? Porque eso era la hipótesis HN. La hipótesis HN, aquí, bueno, la tengo aquí. La hipótesis HN, ¿qué me decía? La hipótesis HN era que para cualquier número mayor o igual que el N mayúscula, el valor absoluto de la diferencia es menor o igual que S. Pero, por otro lado, si yo cojo P, P es mayor o igual que N por HP. Entonces, HN aplicándoselo al N, y en esta hipótesis lo que estoy diciendo es HP. Y, utilizando el lema, un lema que dice que si A es menor o igual que B, entonces A más C es menor o igual que B más C. Si le sumo un número a una desigualdad, la desigualdad se mantiene. Y, en el otro, el siguiente paso, el valor absoluto de Q menos A también es menor o igual que E, sino por el mismo razonamiento. Lo que pasa es que ahora, en lugar de cojo P, cojo Q. Y, en lugar de HP, perdón, en lugar de HP, HQ. Y, ¿quién es el que le estoy sumando aquí a la izquierda? He sido un partido por dos. Mirá que antes, me lo salté, esto tiene un argumento más, que es quién es el C para todo C. Pero aquí puse una rayita que el sistema complete quién debe de ser el C. Y llegamos al último paso. Tengo He sido un partido por dos más He sido un partido por dos, pero es igual a He sido un. Porque hay un lema, que es que la mitad de un número más de esa misma mitad, pues es el número completo. Suma mitades de números. Bueno, y con eso ya hemos completado la demostración. Bueno, tenemos nuestra primera demostración de que las sucesiones convergentes son sucesiones de coso. En la segunda, lo que dije que iba a ser simplificar. ¿Y simplificar qué? Bueno, pues todos los desplegados los he quitado, lo demás queda igual. Y también he simplificado ligeramente el cálculo. ¿Cómo lo he simplificado? Bueno, en lugar de una vez de tenerle que decir quiénes son todos los argumentos, bueno, pues usa solo simplificaciones. En el primer paso simplifico con la regla de esta regla que me dice que el valor absoluto de la suma, es menor o igual que la suma de los valores absolutos. Y en el segundo caso, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues aquí tengo que simplificar con esa regla y con la regla que me dice que el valor absoluto de A menos B es lo mismo que el de B menos A. Vale, entonces ya estaría aquí. Y ahora tendría que hacer todos estos pasos que he hecho aquí con el S y 2 partido por 2. En fin, estos pasos de aquí. Pero todos esos pasos, al fin de cuentas, lo que estoy aplicando es aritmética lineal. Bueno, son igualdades lineales, no aparecen cuadradas, no aparecen potencias. ¿Y qué es lo que estoy usando además de la aritmética lineal? Pues estoy aplicando la hipótesis Hn aplicada a Pq, eso es lo que es, a P, HP, y la Hn aplicada a Q, Hq. Bueno, veis que la demostración, bueno, pues ha quedado un poco más corta. Y la tercera demostración que vamos a comentar es una demostración declarativa, es decir, ya la sabemos demostrar. Ahora sería como el que hace una demostración geométrica con dibujitos en el papel, bueno, y ahora la tiene que expresar. Vamos a expresarlo de manera que se pueda leer sin necesidad de estar viendo cómo se van obteniendo los valores después de la aplicación de cada táctica. Bueno, pues esta sería la demostración aplicativa. Bien, ¿cómo lo hacemos? Por eliminación del existencial que hay en la hipótesis H. Si como es convergente, pues entonces tiene que existir un A, que es un límite. Ese que tiene que existir, A, y la condición que tiene que existir, que es el límite. Y tenemos que demostrar que es una sucesión de Cauchy. Va a ser una sucesión de Cauchy, sea éxilo un número real, que suponemos que es positivo, y hay que demostrar al final, al final tenemos que demostrar, bueno, pues que esto es lo que tenemos que demostrar. Que existe un n, de manera que a partir de la diferencia de los valores absolutos de los términos, se hacen menor o igual que éxilo. Bueno, ¿y qué es lo que hacemos? Recordad lo que hicimos antes. Lo que hacemos es, ¿cómo es el límite? Bueno, pues puedo encontrar un n y un hn, pero que sea menor o igual que éxilo un partido por 2. Hombre, ¿para qué? Hombre, porque como después lo voy a sumar las dos, las dos vitales me van a dar, éxilo. Bueno, aquí esto era del corte y pega, pero yo no suelo escribir los números. Bien. Bueno, esto es la hipótesis del n. Y tenemos que demostrar que existe un n. ¿Quién va a ser? ¿Cómo lo vamos a hacer? Con las reglas de introducción del existencial. ¿Quién va a ser? N. ¿Y ahora qué es lo que hay que hacer? Pues lo que tenemos que demostrar es esta fórmula. Para todo P y Q, como es una fórmula universal, sean P y Q, vamos a suponer HP, vamos a suponer HQ. Y con eso lo que tengo que demostrar es que es el valor absoluto. ¿Y cómo se demuestra? Exactamente como antes. Este cálculo es exactamente el cálculo que vimos en la demostración anterior. Y con eso terminamos el comentario de las demostraciones. Y eso es todo por aquí.